...de Comunicaciones de José María, arduo trabajo el que tienen acá en el stand, ¿no? Sí, pero la verdad que es súper motivador también. Sí, estamos súper contentos porque es la primera vez que nos presentamos así en sociedad y en este espacio tan bonito que es la novena ya edición de esta Feria Minera, que desde el 2006, si mal no recuerdo, viene acompañando el desarrollo de la minería acá en San Juan. Así que ha sido tremendo desafío, pero estamos muy contentos porque quienes nos visitan en nuestro stand, en el pabellón 2, lo primero que se van a encontrar es con el equipo de José María. Estamos todos, bueno, parte del equipo, involucrados en hacerle un recorrido a los visitantes y contarles qué es lo que estamos haciendo en José María, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, en qué momento nos encontramos ahora y un poco hacia dónde vamos. Así que, bueno, bien, muy contentos. Hablaba recién con Iván y le decía, bueno, José María es la niña bonita de la minería sanjuanina argentina y el stand también lo es, así que me imagino que habrán tenido que trabajar por lo que les ha hecho hoy. Ay, bueno, bueno, muchísimas gracias. Sí, yo creo que en realidad nos como que pensamos un poco más integral porque si uno mira hacia dónde va el mundo, este deseo de transitar hacia energías limpias, hacia una matriz energética verde, en ese deseo de los países en el mundo, los minerales son clave. Y dentro de los minerales, el litio, como venimos escuchando desde hace un tiempo en el norte argentino, pero el cobre también en nuestra región se están volviendo cada vez más esenciales y es lo que el mundo está demandando y eso que está demandando el mundo lo tenemos acá en la provincia. Así que no solamente de José María, sino también los otros proyectos de cobre nos motiva el estar acá, el compartir, más que nada en estos espacios que quizás hace un tiempo atrás eran espacios muy técnicos, muy mineros, pero de a poquito nos hemos ido dando cuenta la importancia de mantenernos cercanos, de abrir las puertas de estos espacios a la comunidad, a la sociedad y en ese sentido ha sido nuestra propuesta. Imagino el peso de la responsabilidad porque de alguna manera representan el paso que sigue de la minería en Argentina, ¿no? Como todo el mundo está esperando que arranque la explotación ya de José María. Sí, si bien de José María estamos escuchando hablar desde hace un tiempo y estamos muy conscientes de las expectativas, José María comenzó a explorar acá la cordillera argentina, va a ser ya casi 20 años, desde el 2003, que fue la primera campaña de exploración. Ya pasaron 12 campañas, como la última que hemos terminado, con objetivos súper ambiciosos y porque en el medio presentamos el informe de impacto ambiental y la Autoridad Minera de San Juan nos otorgó la declaración de impacto ambiental. A partir de ahí, a partir de la DIA, comenzó un periodo en el que estamos transitando en este momento que tiene que ver con la obtención de los permisos sectoriales, que es un proceso también largo, súper técnico, en el que participan muchos organismos, tanto municipales, provinciales y nacionales, pero también estamos transitando un periodo de ingeniería básica. ¿Qué significa esto? Que venimos de una ingeniería conceptual y a partir de toda la información que nos está volcando la campaña de exploración, más otras variables que también tenemos que tener en cuenta, como lo que está sucediendo a nivel mundial con la inflación, lo que sucede también en el contexto del país, estamos haciendo una actualización del proyecto para poder lograr un buen cronograma de trabajo con esas fechas que nos están pidiendo a ver cuándo comienza la construcción. ¡Gracias!